Bueno, saludos, mi gente. Bienvenido aquí a otro video con Iván Colón, el Giga. Si no lo ha hecho todavía, síganme en mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast. Oye, también gracias a la gente de Monster Energy que me llevaron a Las Vegas para el CES 2023. Y por supuesto, gracias a la gente de Banditech por mi PC, la God Ripper. Mi gente, esto es algo que llevo unos días ya hablando y ya finalmente se anunció oficialmente. Una presentación que va a estar haciendo la gente de Microsoft ahora el 25 de enero, que se va a llamar el Microsoft Developers Direct. Esto va a ser el 25 de enero a las 3 de la tarde, hora Eastern, 4 de la tarde, hora de Puerto Rico por Daylight Savings. Y tenemos detalles de qué es lo que van a estar presentando aquí. Primero de todo, para aclarar, Starfield no va a estar presente en este evento. Ellos básicamente anunciaron que ellos van a tener un evento aparte, que lo están trabajando para hablar específicamente de Starfield, que se supone que esté llegando a la primera mitad del 2023, de acuerdo a la página de support de Microsoft. Pero sí, hablaron de varios títulos que van a estar cubriendo y detalles de algunos de ellos. Ellos dicen que van a estar hablando de títulos que van a estar llegando próximamente. No sabemos si otros juegos realmente van a estar presentados aquí, pero estos son los detalles oficiales de la página de Microsoft de esto. Primero de todo, van a estar hablando de Elder Scrolls Online. También el director Matt Fuhrer va a estar hablando del próximo Chapter Update. Además de también va a estar dando detalles de nuevas regiones de Tamriel y otras cosas adicionales. Después del evento, ellos van a tener el Elder Scrolls Online Chapter Reveal Event. Esto va a ser ya con CeniMax Online Studios y van a estar hablando un poquito más a fondo de lo que va a estar sucediendo con Elder Scrolls Online más adelante. Así que eso va a ocurrir después del Developer Direct. También van a estar hablando de Forza Motorsport, que este fue un juego que se anunció recientemente. De la gente de Turn Turn Studios. Este es el primer juego de Forza Full, no Forza Horizon, que va a estar llegando para esta nueva generación de consola. Obviamente esto va a estar llegando para el Series X, para el Series S, va a estar llegando para PC. Van a estar dando detalles adicionales de este título. Mucha gente yo sé que está esperando, por supuesto, una de las franquicias de juegos de carro más importantes de la industria. También van a tener detalles adicionales de juego Minecraft Legends. Este juego, por el estudio de Mojang, los creadores de Minecraft, va a estar llegando más adelante. Además de, obviamente, el partnership que tienen con Blackbird Interactive. Y van a estar trabajando y dando nuevo gameplay de este título, que se ve súper cool. De verdad, se ve bien nítido. A mí me gustó mucho lo que hicieron con Minecraft Dungeons. Y pues, Minecraft Legends va a estar llegando para todas las plataformas, pero se ve súper cool. De verdad, este juego se ve interesante, por supuesto, va a estar en Game Pass. Y finalmente, van a estar hablando también del juego Redfall, de la gente de Arkane Studios. Los desarrolladores de juegos como Dishonored, Prey y otros títulos. Aquí vamos a estar viendo nuevo gameplay. Posiblemente van a estar dando detalles también de no solamente el single player, pero el multiplayer. Van a estar mostrando gameplay. Y posiblemente fechas de lanzamiento, que es una de las cosas que yo sé que mucha gente está esperando que anuncie Microsoft próximamente. Ellos, como les dije, van a tener este evento a las 4 de la tarde, hora de Puerto Rico, 3 de la tarde, hora Eastern. Así que si estás pendiente de lo próximo que van a estar pasando en Xbox, yo voy a estar viendo. Voy a tratar de estar haciendo un live stream cuando lance la presentación. A ver si puedo hacerlo con ustedes. Les voy a estar dando los detalles más adelante que este piden con el próximo o no, el otro. Así que quiero saber qué ustedes piensan. Esto es lo primero que va a estar anunciando Microsoft en lo que va del año. Muchos de los títulos que mucha gente está esperando. Redfall, Forza, obviamente también Minecraft Legends. Así que esto va a estar bien cool, mi gente. Vamos a ver qué presentan. Y por supuesto, a ver si por lo menos nos dan un detallito de cuándo va a estar llegando Starfield. O por lo menos cuándo va a ser la presentación que van a estar haciendo específicamente del juego Starfield de la gente. Así que mi gente, esto va a estar sucediendo próximamente 25 de enero, 3 de la tarde, 4 de la tarde, hora Eastern. Digo, hora de Puerto Rico, 3 de la tarde, hora Eastern en Estados Unidos. Así que muchas gracias a todos ustedes por el apoyo como siempre. Síganme en las redes sociales, comenten, compartan. Y como les digo siempre, Corillo, ustedes lo saben, seguimos jugando.